viernes 20 de marzo temprana hora de la mañana en la provincia de dolosa vemos una gran cantidad de ciudadanos que han salido temprana hora de la mañana a comprar productos de primera necesidad ante la alarma que existe en España por el COVID-19 se ha capturado ya varias vidas, especialmente en la capital española Comis Madrid donde se han registrado mayores muertes y casos por COVID-19 que ha extendido en la mayoría de los países, tanto europeos como latinos vemos las enormes vías de la mañana ciudadanos comprando productos de primera necesidad, alimenticio papel higiénico, productos de limpieza y de higiene personal a esta hora de la mañana así luce el ambiente en supermercados Eroski una de las penas de supermercados españolas con presencia en la mayoría de las provincias vemos las enormes filas de pobladores, algunos de ellos usando mascarillas y guantes para evitar algún tipo de contagio en estas aglomeraciones donde hay una importante presencia de ciudadanos bueno, este es el ambiente que se vive a esta hora de la mañana vamos a ver vamos a ver vamos a ver